En más información, ya le mencionábamos hace unos momentos de que hoy en la ciudad capital, en el territorio de la ciudad capital, pues se verá bastante afectado con relación al tránsito vehicular, todo esto, porque para hoy, jueves 13 de septiembre, se notificaron 27 desfiles que recorrerán justamente las principales calles de la ciudad de Guatemala. Todo esto estamos hablando en todas las zonas de la ciudad. Así es, por favor, preste usted muchísima atención porque estamos hablando que hoy el tránsito será complicado en los distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Hablando de que tenemos, por supuesto, a nivel nacional desfiles, tenemos el siguiente video, el siguiente video que queremos compartirles. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala le informa que este jueves 13 de septiembre del 2018 se realizarán 27 desfiles en toda la ciudad. Es oportuno mencionarle que la Zona 1 tendrá 11 de esos desfiles, motivo por el cual le sugerimos utilizar las rutas alternas del Boulevard La Asunción, Avenida Elena, el Puente Olímpico y la calle Martí. Le recomendamos llegar temprano y especialmente utilizar transporte colectivo. Bueno, una de las recomendaciones que hace el señor Montejo es que se utilice el transporte colectivo, porque mira, al momento de ir tú a hacer algún tipo de diligencia en la Zona 1, por supuesto que quedarás atrapado en alguna de las calles, en alguna de las avenidas, si logras accesar. Porque estamos hablando que en la Zona 1 capitalina estarán 11 desfiles y el resto en las demás zonas de la ciudad de Guatemala. Lo que significa es que el tránsito estará bastante complicado en los alrededores. Son pues cientos de colegios, establecimientos educativos quienes estarán realizando estas marchas cívicas. Principalmente la Zona 3, la Zona 6, Zona 7 y Zona 11 es donde tendrán presencia de estos desfiles. Así que usted, por favor, tomar esta información muy en cuenta para evitar transitar en donde estos desfiles harán su paso peatonal. Ya sabemos de que ellos pues realizan estos desfiles y la marcha pues es bastante lenta. Ellos van directamente a su paso y esto genera retraso en el tránsito vehicular. Así que, por favor, le recomendamos que tome rutas alternas al respecto. Y si no tiene mayor cosa de importancia que ir a hacer al Centro Histórico, a la Zona 1 capitalina, por favor, evite frecuentar este lugar, al menos por el día de hoy. Ya que en este lugar habrán 11 desfiles de los cuales estarán distribuidos en las diferentes calles y avenidas de la Zona 1. Así es, por favor, tómelo en cuenta, pues no solamente por el tránsito, no solamente por la complicación vehicular, sino todas las medidas que son necesarias para que los niños no sufran de la famosa insolación. Por supuesto, que se vayan bien comiditos, bien desayunados, el agua pura, que no puede hacer falta la protección solar. Y por supuesto, siempre precaución con ellos que en algún momento las aglomeraciones se pueden perder y suceden muchos casos de ellos. Gracias por ver el video.